Como lo marqué el manual, tenemos que ir por una copichola antes de salir. ¿No hablamos ahorita? ¿Quieres hablar más? No, yo no tengo nada que hablar. Yo no. Me caga todo de Danik. Danik fue el tocador y aprovechamos para hacer la mierda. Oye, tú también traes tu roce, ¿verdad? Con la cota fanik. La verdad es que ya después de tantos días de convivir juntas, creo que Danik debería de conocerme un poquito mejor. Le dije, güey, o sea, ¿por qué dudas de mí de esa forma? O sea, llegaron y me dijeron que esto y que las veces es que me he quedado. O sea, cuando me puse mal, que ya, güey, me ayudó. Te pusiste bien loca, güey. Y ayer también me dijeron que empezaste a hablar mierda. Me decepciona que dude de mí y que se ponga ahí loca y que haga sus escenas de celos. ¿Conmigo? ¿Cuándo te dio un motivo, Danik? Güera, a mí me dijo hace rato, quiero hablar contigo. Es que, güey, me caga, ¿qué es? Y eso, o sea, como que, ¿qué piensan? Que si se los eligen, no, güey, no pienso, güey, ¿estás? Si Anik sigue con esa pinche mala actitud, yo que se va a quedar muy, muy sola. El chisme siempre es bueno. El chisme siempre es interesante. Que es una mentirosa, que es una falsa, que es una copiona. No hagas pendejadas, güey. O si vas a decir algo, dile en el momento. Que si es una pendeja, que si es una dientona, que si le copia a Mane, que si anda chaqueteando las banquetas por ya, güey. Es medio rara, también me aplicó la de... ¿Por qué quedando? Me besaste en tu peda y yo... Aguanta, aguanta. Pero, güey, o sea, por ejemplo, el día que... Aquí está mi hija. El día que llegué allá fue por eso. Se me fue a traer de allá porque se fue al cuarto de la loca. Neta, cabrón. Esas actitudes de niños de secundaria. ¿Qué asco ya se me subió? ¿Cómo chingados? ¿Cuándo? Otro no se da cuenta que la niña tiene 19 años y le está encajando todos los shots del mundo. La va a super empedar. Creo que ya le pegó un poco. Es que les digo que soy dos copitas y me dan puro shot. Sí, eso sí, ¿eh? Pues ya está muy aburrido en el pedo así de que a Shot Seed mejor la voy a imitar a Mandala. El trabajo está hecho. Ya te ayudé, amigo. Nos vamos. A mí Mandala me encanta y está hasta el huevo. Mi novio trabaja aquí afuera de estos antros. Tendría que estar por aquí y no lo veo por ningún lado. Si no fui a la pool, me voy a desquitar ahorita. Ya voy a estar por su lado y yo por el mío sin preocupaciones. Ya ayudé a quitarle la mosca a potro y ya me aburrió. Entonces ahora me voy con Danique. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.